Siéntelo Siéntelo Y vaya loca Cuando estamos a solas Los dos en la cama Dime cuenta tu mañana Que es verdad que me amas Te pido esta noche Solo siéntelo Mi cuerpo junto al tuyo Y solo siéntelo No me abre y no me diga nada Siéntelo Mi cuerpo junto al tuyo Y solo siéntelo No hablo y no digo nada Siéntelo Con mis manos toco Yo tu cuerpo Con la tuya soy el mío Siéntelo el orgasmo Que me hayo prometido Ella acumulando mi luz Como la primera vez Ya ves como ves Aquí me encuentro otra vez Ella acumulando mi luz Como la primera vez Ya ves como ves Aquí me encuentro otra vez No quiero que me mires Mucho que no respires Solo yo te pido Y siéntelo Mi cuerpo junto al tuyo Y solo siéntelo No me hable y no me diga nada Siéntelo Mi cuerpo junto al tuyo Y solo siéntelo No hablo y no digo nada Siéntelo Siéntelo